Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el EFTA campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, la manager de Schumacher no puede dar información por la dificultad de la situación. Bueno, saben que la manager del ex campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher no puede dar información por la dificultad de la situación en la que está pasando el múltiple campeón alemán y pide que se acepte el deseo de su misma familia de respetar la privacidad del ex piloto y es por eso que la representante, Sadin Ken, del múltiple campeón alemán de Fórmula 1 ha asegurado que no hay ningún cambio en la decisión de la familia de mantener el estado de salud del múltiple campeón alemán fuera del conocimiento público. Pues así piensa la familia del ex piloto de Fórmula 1 y hay que respetar eso. Y bueno, todos sabemos que él está pasando por un momento muy difícil. Por ahora no puede hacer muchas cosas por su propio medio. Y bueno, espero que se siga recuperando Schumacher. Le deseo suerte de acá, desde acá de Chile. Le deseo fuerza a la familia y al mismo Schumacher también. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós camifuera. Chao. Adiós.